¿Qué es el fútbol de inferiores? ...de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que no es tampoco un dato menor. Increíble que se hayan olvidado de hacer patear dos penales. En ese contexto, pero lejano, ahora hablamos del fútbol de inferiores de la zona oeste porque el cultural es el campeón de la oeste en inferiores. El cultural Arroyito es el campeón de la oeste en inferiores. La verde se quedó con el título anual de la zona oeste de la Liga Regional de Fútbol de la ciudad de San Francisco al vencer en la finalísima al Atlético de Santa Rosa. En categoría promocional, la verde con gol de Santiago Guevara se impuso por 1 a 0. Ya en pre-infantil, la victoria del cultural fue por 3 a 0 sobre el Atlético de Santa Rosa, donde en dos oportunidades Villarreal y luego Chabón y le dieron la victoria al equipo de la ciudad de Arroyito. Mismo marcador, por 3 a 0 se impuso el cultural en categoría infantil. Esto le dio el título en la sumatoria de la tabla general entre ambas instituciones en esta gran final. En categoría pre-juvenil, el Atlético de Santa Rosa ganó por 3 a 0. Mientras que en categoría juvenil, el Atlético se impuso por dos tantos contra cero con goles de Anchaval y de Rodríguez. El deportivo y cultural Arroyito se consagró campeón en la zona oeste en el fútbol de inferiores. Nueve puntos cosechó ante el Atlético de Santa Rosa, que se quedó con seis, en la gran final que se jugó en el Juan Carlos Sabatero el pasado día sábado y así se consagró como el campeón anual de la oeste. La verde además también, por supuesto, jugará el torneo campeonato representando justamente la zona oeste. Vale decir que había sido también el ganador de la tabla general. Segundos afuera, hablábamos de box. Empezamos repasando lo que fue la velada de las varas, el fin de semana que pasó, donde William Andrés Herrera se quedó con el título latino welter al vencer por knockout a Sergio Liendo. El combate se pudo ver por la pantalla de FaceSport y fue una gran velada boxística en las varas, aquí cerca de la ciudad de Arroyito. Ya hablando de los púgiles de nuestra ciudad de Arroyito, tenemos que hablar de lo que será el combate de Leonardo Pucheta este viernes en Villa María. Leonardo, que viene de ganar por un contundente knockout, volverá a pelear este viernes en la previa, en la antesala de lo que será la gran velada de la ciudad de Arroyito que lo tendrá presente. Y además también en Carlos Paz estará peleando Máximo Arguello en la categoría hasta 64 kilogramos, buscando la posibilidad de meterse en la final del provincial selectivo para clasificarse al campeonato argentino de boxeo que se estará desarrollando en esa categoría en Cipolletti, Río Negro. Además también otro boxeador de la zona, en este caso de Zacántaro, referimos a Martín Ezequiel Bulacio, va a estar peleando este sábado en Manchester, Inglaterra, Mar Herford, será el rival en lo que será esta presentación internacional para el boxeador de Zacántaro, Martín Ezequiel Bulacio, el próximo día sábado.